¿Qué es la defensa de la vida? Que quiere que todos nosotros nos salvemos y tengamos verdaderamente vida y vida en abundancia. La defensa de la vida, sobre todo de parte de los gobernantes y de parte de toda la población, no es solamente una obligación, es parte de nuestra vocación, porque todos somos herederos de la vida que nace de Dios.